La revolución bolivariana ha recibido reconocimientos internacionales por cómo devolvimos la buena alimentación al pueblo. Eso fue un logro de la revolución, reconocido consecutivamente por la FAO. Y por ahí la derecha entonces quiso atacarnos y empezaron primero con la especulación, el acaparamiento y luego la no producción. Bueno, la revolución ha buscado respuesta. Nuestro presidente Maduro inmediatamente se rediseñan los planes y ha creado esto último, que es los comités locales de abastecimiento y producción. A eso le adosó la misión de agrourbana, de producción urbana y por supuesto todos los recursos que se le han inyectado a la agricultura. Con esas tres medidas estamos garantizando que la alimentación siga siendo un logro de la revolución, pero además la buena alimentación. Yo creo que esta guerra no convencional que han diseñado para afectar al gobierno bolivariano, lo cual no lograrán, nos ha permitido también elevar los niveles de conciencia. De comprender exactamente que hoy en día sabemos lo que es la falta del azúcar. Y hoy en día hemos aprendido el daño que hace el exceso de azúcar. Y hoy en día vemos la gente tomar, déjamelo sin azúcar o dámelo con papelón. Hemos aprendido, nos hemos organizado. Ahora es la buena distribución dentro del país y el consumo. O sea, que sea un consumo consciente. Nosotros debemos alimentarnos bien, tener un consumo de nutrientes para tener una vida saludable, pero no tener una vida como tú ves la obesidad que padece el norte, donde comen exceso de carbohidratos. Nosotros tenemos que comer los carbohidratos que nos hacen falta, las proteínas que nos hacen falta. Y nuestro gobierno está puesto para producir todo eso que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.